...desde la Ciudad de México a toda la República Mexicana y a los Estados Unidos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hoy es el jueves 5 de diciembre. Hace cuatro horas Sudáfrica quedó huérfana. Murió Nelson Mandela. El jueves 5 de diciembre. Los colegios que nos enviaron. Nosotros nos enviaron. Ustedes son 70. Y yo vine aquí para ver cómo un hombre de 70 se ve. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. La voz de la noticia es Nelson Mandela. Esa voz, esa voz no ha muerto. Esa queda escrita y dicha y pronunciada desde luego para la historia. Nelson Mandela ha fallecido en paz en compañía de su familia en su domicilio de Johannesburgo, donde estaba desde el pasado 1 de diciembre después de una grave crisis que lo mantuvo en el hospital. El presidente sudafricano Jacob Zuma anunció la muerte del que fue el primer presidente negro de Sudáfrica y premio Nobel de la Paz 1993. Ha decretado días de luto nacional en toda Sudáfrica. Vamos a despedirlo. Nuestro amado Madiba recibirá un funeral de estado. Yo he ordenado que todas las banderas de la República de Sudáfrica ondenen a media hasta a partir de mañana, el 6 de diciembre, y que continúen a media hasta hasta después del funeral. Es Jacob Zuma, el presidente sudafricano, anunciando la muerte de Nelson Mandela. Siempre te querremos Madiba, tu alma puede descansar en paz, ha dicho en un mensaje televisado para toda la nación y para todo el mundo, desde la sede del gobierno sudafricano en Pretoria. Hemos perdido al más grande de sus hijos, como el hijo que pierde a su padre. Así dijo Zuma, visiblemente emocionado. De hecho, aunque la noticia no tomó a nadie por sorpresa, ha causado desde luego conmoción. En un país acostumbrado los últimos meses a escuchar muchos, muchos rumores sobre su muerte. Recordemos los valores por los que Madiba luchó. Vamos a reafirmar su visión de una sociedad en la que nadie es explotado, oprimido o robado por otros. Nosotros vamos a comprometernos a luchar juntos, sin dejar de lado la fuerza ni el coraje, para construir un país unido, no racial, demócrata, democrático y próspero. El presidente Zuma ha destacado en su largo discurso la lucha por la libertad, la humildad y la humanidad de Nelson Mandela y el reconocimiento, desde luego, de todo el mundo. Nuestros pensamientos están ahora con su mujer, Graza Machel, con su exmujer, Winnie Mandela, sus hijas, sus nietos y bisnietos. Para este país, durante toda la tarde, allá en Pretoria y en todo Sudáfrica, no pararon de correr los rumores sobre la muerte de Nelson Mandela. Sí, un momento de dolor profundo, pero que también sea... Evocar a Mandela motiva y obliga a buscar las referencias. El filósofo francés Albert Camus solía decir, El hombre justo no puede ponerse del lado de quienes hacen la historia, sino al servicio de quienes la padecen. Son estos hombres los que al final escriben la historia. De estos grandes hombres históricos del siglo XX, el último acaba de morir. Nelson Mandela, sin duda el último líder legítimo del siglo XX, bautizado por su pueblo como Madiba, es decir, como padre, conductor, guía y maestro, cumplió sin duda a carta cabal con esta encomienda. Tenemos contacto a Washington, donde hoy, inmediatamente después de conocer la noticia de la muerte de este líder histórico, de este guerrero de la justicia, de la libertad, de este triunfador en la guerra contra la discriminación racial en su país, de este padre del África Negra, ha sido señalado por Barack Obama como el hombre que ha realizado un legado sólido y complejo y completo a toda la humanidad. Estamos en contacto en Washington con Tony Cano, con las reacciones del presidente de Estados Unidos. Hagamos una pausa, dice el presidente, y demos las gracias por el que Nelson Mandela vivió entre nosotros. Así lo expresó en su cuenta de la red social Twitter, el presidente de los Estados Unidos. Estamos contigo, Tony Cano. Muy buenas noches en Washington. Muy buenas noches, PP. Efectivamente, el presidente Barack Obama expresó sus condolencias y pesar por la muerte de Nelson Mandela a la edad de 95 años. En un mensaje a la nación y al mundo desde la Casa Blanca, a pocos minutos del fallecimiento, el mandatario estadounidense resaltó el significado de Mandela para un mundo más justo. Hemos perdido a uno de los más influyentes, valerosos y profundamente buenos seres humanos que ninguno de nosotros va a encontrar en esta tierra. Y ya no nos pertenece a nosotros. Él ahora pertenece a la historia. Obama expresó que Nelson Mandela alcanzó mucho más de lo que cualquier hombre puede alcanzar. El jefe de la Casa Blanca reconoció además la influencia de Mandela en su vida política. Obama dijo que el expresidente sudafricano fue el arquitecto de un mundo más justo y enseñó al mundo una gran lección de humanidad ante la opresión. Por cierto, para muchos Nelson Mandela aquí en Estados Unidos fue un gran héroe, un hombre de valor, convicción y visión. También fue calificado de humilde, leal y un hombre al que le preocupaban los demás. Herman Cohen fue vicesecretario de Estado de Estados Unidos para África desde 1989 a 1991 y esto fue lo que dijo para Radio Fórmula. Él parecía tener un carisma especial. Él parecía tener un carisma especial. Se convirtió en un símbolo de lucha contra el apartheid. Mandela nació un 18 de julio de 1918. Siendo aún joven se convirtió en un activista del movimiento contra el apartheid y se unió al Congreso Nacional Africano ANC por sus siglas en 1940. En 1962 fue detenido, llevado a juicio por sus acciones y sentenciado a cadena perpetua, enviado a una prisión de la isla Robben. Poco después de su liberación, Mandela fue electo presidente del Congreso Nacional Africano. Y en 1994, cuando el ANC ganó en todas las primarias elecciones sudafricanas, fue recibido como el primer presidente de la raza negra del país a la edad de 75 años. Esto fue lo que dijo Mandela. Recordemoslo. Nunca, nunca, y nunca más esta hermosa tierra donde la verdad los hará libres e experimentará la opresión de uno contra el otro. El presidente Mandela dijo que solo estaría en el gobierno por un mandato de cinco años. Mandela ganó el respeto internacional por la reconciliación nacional sudafricana. El respeto internacional que está celebrando en este momento el gran legado de Mandela. Es lo que tenemos por el momento aquí en Washington, Pepe. Muy buenas noches. Tony Cano, visiblemente emocionado, el presidente de Estados Unidos elogió, hizo loas a la trayectoria vital y política de Nelson Mandela y desde luego en ese discurso destacó el impacto que Mandela tuvo en su propia vida en este mensaje que tú has narrado precisamente desde Washington donde se ubica la Casa Blanca, mensaje que se dio a conocer minutos después del anuncio oficial por parte del presidente sudafricano Jacob Zuma de la muerte del líder Nelson Mandela. Y bueno, se han suscitado una gran cantidad de reacciones. El presidente Barack Obama se le notaba cuando apareció en la televisión emitiendo el mensaje al que hacemos referencia, Tony, se le notaba sumamente consternado. Fue cuando dijo Obama que Mandela pertenece a la eternidad. Así es, Pepe, un momento muy difícil para el presidente de los Estados Unidos. Lo pudimos ver, no era su presentación regular, estaba profundamente conmovido, sentía el dolor, parece que entendía lo que había sufrido el pueblo sudafricano y además de que su aparición se dio a pocos minutos del fallecimiento, de que se conociera el fallecimiento de Mandela. Obama dijo claramente que se había perdido a uno de los hombres más influyentes del mundo, alguien que no podrá ser reemplazado. Y como lo mencionabas, Pepe, también dejó entrever que pertenece a la historia y que ha sido el uno de sus seguidores. Muchas gracias, Tony, desde Washington. Un saludo desde la Ciudad de México a través de Radio Fórmula. Encantado, Pepe, un abrazo y muy buenas noches. Muy buenas noches, Tony Cano, de La Voz de América, desde Washington, la capital de los Estados Unidos. Las palabras de Barack Obama se han sumado a infinidad de expresiones de altas personalidades políticas, no solamente en los Estados Unidos, sino prácticamente en todo el mundo. El presidente de México escribió dos mensajes a través de la red social Twitter. Escribió, la humanidad ha perdido a un luchador incansable en favor de la paz, la libertad y la igualdad. Descansa en paz, Nelson Mandela. Un minuto después escribía, en nombre de México lamento profundamente su fallecimiento y expreso mis condolencias al pueblo sudafricano. En el Senado mexicano hubo un minuto de silencio al enterarse, al conocerse la noticia, al filo de las tres de la tarde, tiempo de México, minutos más, minutos menos. Le digo, las reacciones en el mundo no cesan. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas rinde tributo al hombre que venció la discriminación racial en Sudáfrica. Emma Reverter tiene la información. El secretario general de la ONU expresó su más profundo pesar por la muerte de Nelson Mandela, acontecida en Johannesburgo este jueves. Asimismo transmitió sus condolencias a la familia del mandatario y al pueblo de Sudáfrica. Ban Ki-moon destacó la dignidad y la humildad de Mandela y recordó que su fuerza moral fue decisiva para desmantelar el sistema del apartheid. Ban señaló que Mandela fue una figura única de la escena internacional, un hombre de dignidad discreta e incontables logros, un gigante de la justicia y una inspiración para todos los humanos. Nelson Mandela demostró todo lo que el mundo puede conseguir y todo lo que cada uno de nosotros puede conseguir si creemos, soñamos y trabajamos juntos a favor de la justicia y de la humanidad, recordó Ban. Por último destacó que el Premio Nobel de la Paz puso su vida al servicio del pueblo de Sudáfrica y de la humanidad e hizo grandes sacrificios personales para defender los valores de la justicia y de la libertad. Así se expresó Ban Ki-moon, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas. Por cierto, el Consejo de Seguridad de la ONU suspendió sus trabajos en honor a Mandela, en señal de luto, una vez enterados los países miembros, los permanentes y los concurrentes, una vez enterados del fallecimiento de este líder. Jorge Millares de Radio Naciones Unidas tiene toda la información. El Consejo de Seguridad de la ONU dedicó este jueves palabras muy sentidas al expresidente sudafricano Nelson Mandela, quien muriera en Johannesburgo a los 95 años de edad. Al difundirse la información, el Consejo debatía sobre los tribunales especiales para la antigua Yugoslavia y Ruanda. Al enterarse del deceso del presidente en turno del órgano de seguridad de Naciones Unidas, el embajador de Francia, Gerard Arud, destacó el espíritu de justicia del líder sudafricano. Todos compartimos la misma tristeza ante esta noticia. En cierta manera, nuestra reunión corresponde a los valores que siempre defendió Nelson Mandela, la justicia y la reconciliación, ambas en función de la paz, apuntó. Por su parte, la embajadora de Argentina, Cristina Perceval, se sumó al tributo afirmando que Mandela fue un hombre que dio esperanza al mundo entero en la lucha por los derechos humanos. Pueblos, hombres y mujeres de bien, hombres como Mandela, resistieron y nos enseñaron a resistir al miedo, a resistir a la impunidad y también a resistir al olvido. Nelson Mandela, quien ganara el premio Nobel de la Paz, fue un ícono contra la apartheid en Sudáfrica y después de 27 años de prisión, condujo al país a una transición, convirtiéndose en el primer presidente sudafricano negro. Premio Nobel de la Paz, 1993. Pero Nelson Mandela también logró más de 50 doctorados honoris causa por distintas universidades del mundo. Recibió de México el orden del Águila Azteca en 2010. Arturash, el premio Arturash en 2009. La escultura en el Palacio de Westminster de Londres en 2007. El premio Embajador de la Conciencia, premio otorgado por Amnistía Internacional. Medalla Presidencial de la Libertad, Orden del Mérito de la Federación de Fútbol Internacional, Orden del Mérito del Reino Unido. Le digo, premio Nobel de la Paz, 1993. Premio Nobel de la Paz, Premio de la Paz de Mahatma Gandhi, Orden de Canadá, Orden Nacional José Martí de Cuba en 1992. Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional, 1992. Recibió Nelson Mandela la Orden de San Juan. Recibió también el premio Lenin de la Paz, el premio Internacional al Gaddafi por los Derechos Humanos, el premio Sáharov, el premio Internacional Simón Bolívar, Doctorado Honoris Causa por ocho universidades, de la llamada Red Laureate International, de la Universidad Europea de Madrid, la Universidad Andrés Bello de Chile, la Waldo University de Estados Unidos, la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, la Universidad de Vilji en Estambul, la Universidad de Carabó en Venezuela, la Universidad de las Américas de Ecuador, la Universidad de las Pamas de Gran Canaria en las Islas Canarias. Este es el hombre, es el tamaño, la estatura del hombre que hoy murió. Después de un corte, si nos acompaña, lo invito a tratar de conocer la trayectoria de Nelson Mandela, a través de dos estupendos reportajes, uno de BBC de Londres, y el otro de Euronews. ¡Pintura! Ni yo, la reportera más ardiente, he logrado tener una entrevista. Los tú... José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Termina el año ganando un auto nuevo con Santander. ¡Presenta! Lo mejor de la vida es gratis. Como la cuenta free de Santander, que no cobra comisiones solo por utilizarla. ¡Contrátala ya! Y llévate un cargador para tu celular. Y libérate de comisiones. Santander, un banco para tus ideas. Condiciones de la promoción y cuenta free en santander.com.me Enorme personaje, hablo de Nelson Mandela, pero déjeme informarle también, porque lo que pasa cerca de nosotros es noticia, desde luego, que ha finalizado el cerco en el Senado de la República, se cita para mañana a los miembros de las comisiones correspondientes para analizar, debatir, discutir el dictamen de la reforma energética. Hoy tampoco, por haber condiciones, por no haber condiciones, se pudo llevar a cabo este tema del Senado. Y en la Cámara de Diputados, acaban de aprobar la reforma política. Sara Pablo, estamos contigo, escuchándote la información. Adelante. Así es, Pepe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Fueron aproximadamente cuatro horas de discusión en lo general ya. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó con modificaciones esta minuta de la reforma político-electoral proveniente del Senado. Fue aprobada en lo general con 408 votos a favor, 68 en contra y tres abstenciones. Los diputados siguen discutiendo ahora el tema, pero ya en lo particular las reservas que están presentando cada uno de los legisladores. Entonces, acordaron un conjunto de modificaciones y, bueno, pues estas ya se incorporaron al dictamen. Entre ellas, hay que decir que, bueno, pues, los senadores habían previsto en esta minuta que ellos iban a elegir a los integrantes del Coneval, iban también a evaluar lo referente a la política social. Esto lo cambian y lo regresan como una atribución de la Cámara de Diputados. También determinan que el 3% de lo que tendrán que cumplir del total de la votación de los partidos políticos para permanecer como partidos y tener el registro tendrá que ser de la votación válida. Es una precisión que le están haciendo. Los legisladores también determinan que senadores y diputados van a empezar con el tema de la reelección, pero hasta el 2018 se había acordado por parte de los senadores que en el tema de la reelección los diputados podrían empezar ya con este mecanismo a partir del 2015, pero los diputados cambiaron este tema y será a partir del 2018. Todas estas modificaciones han sido ya acordadas por los partidos políticos aquí en la Cámara de Diputados y ya no hubo discusión sobre ella. El diputado del PAN, Fernando Rodríguez Doval, dijo que el tema de la reelección ya por sí solo pues era para avalar esta reforma. Vamos a escuchar. Porque nosotros consideramos que la reelección va a traer consigo un conjunto de ventajas que nadie puede negar. Por un lado, nos va a permitir tener una clase política y una clase legislativa mucho más profesional y mucho más preparada. También amplía el horizonte temporal de los propios legisladores y eso genera mucha mayor facilidad en las relaciones de confianza a la hora de construir acuerdos. Los senadores también habían eliminado la atribución de la comisión permanente para ratificar los nombramientos referentes a embajadores, cónsules, generales y empleados superiores de Hacienda. En este tema, lo que hacen los diputados es restablecer esta facultad a la comisión permanente. Por estas modificaciones se prevé que esta minuta sea devuelta al Senado. Sin embargo, lo que han señalado es que ya estaban conversados estos cambios con los propios senadores y que se espera que no hubiera mayor problema. Sigue, Pepe, la discusión en lo particular. Estaremos atentos a la información que nos proporciones justamente desde el recinto legislativo de San Lázaro. Gracias, Sara Pablo. Buenas tardes. Buenas tardes. Antes de irnos al Senado, déjeme hacer una escala allá en Sudáfrica. Tenemos contacto con el embajador de México en aquella nación, el embajador Héctor Humberto Valesi Zafra. Son las 2 de la mañana con 27 minutos. No queremos robarle 29 minutos. No queremos robarle un minuto más al sueño al embajador Valesi. Muy buenas noches, madrugadas, allá para usted. Muy buenas tardes, señor Cárdenas. Mucho gusto en saludarlo a usted y a su auditorio. Al contrario, embajador, la televisión sudafricana, por supuesto, cambió la programación. Todo en este momento son homenajes, evocaciones, semblanzas de Nelson Mandela. ¿Qué está pasando, embajador? Pues en ciertas partes de la ciudad de Johannesburgo, particularmente fuera de la casa donde falleció Nelson Mandela, en el barrio de Houghton, y en Soweto, donde vivió muchos años, allá en el suroeste de la ciudad, hay grupos de personas de todas las edades, de todos los grupos étnicos, bailando para expresar su tristeza, su consternación y su angustia por esta gran pérdida que es irreplazable. Es un gigante quien acaba de dejarnos, es un hombre de estatura universal, un gran luchador pacífico, valga la paradoja, pero es realmente indescriptible la trayectoria de este gran hombre. Es un líder que va más allá de la leyenda, es el hombre que liberó a la Sudáfrica negra, embajador. Así es, a lo largo de muchos años, fue una lucha que nunca abandonó, y que tuvo un éxito fundamental, que fue una lucha pacífica, aunque no dejó de tener sus ratos de violencia, pero que sacó al país hacia una nueva etapa, hacia una etapa democrática, hacia una etapa de reconciliación. Es realmente indescriptible, es realmente muy muy grande, como lo que logró este hombre, con su lucha, con sus ideas, con un espíritu realmente formidable. Fue un hombre de luz, un hombre que guió incluso otros movimientos en favor de la justicia y de la libertad, en países como por ejemplo Chile, ¿no? Así es, así es, también siempre fue, muy reconoció siempre los movimientos sociales, que buscaban la libertad de los pueblos, frente a la opresión, frente a la injusticia, sobre todo particularmente en Sudáfrica, donde era un régimen realmente abominable. ¿Cómo ha presentado México las condolencias, embajador Valesi? Pues ya el presidente Peña Nieto ya ha expresado sus condolencias, también dirigidos mensajes al presidente Suma, en nombre del pueblo y gobierno de México, y a la viuda del presidente Nelson Mandela, la señora Grasa Michel, pues expresando la consternación del pueblo mexicano, y reconociendo y expresando respeto por su gran legado, que es irreemplazable. Entonces, la televisión cambió totalmente la programación habitual, y abrió los espacios para exaltar la figura de Nelson Mandela, me cuenta usted, embajador, que afuera de la casa, centenares de periodistas, han estado retransmitiendo la noticia de la muerte de Mandela, y también centenares de simpatizantes, que poco a poco, se suman más y más, envueltos en la bandera de Sudáfrica, están bailando de tristeza, algo difícil de entender para nuestra cultura, ¿no? Sí, sí, así es, y estoy seguro que, bueno, a lo largo y a lo ancho del país, en los próximos días, o semanas, quizá meses, se irán dando, se irán dando, seguirán dando homenajes y reconocimientos y respeto y admiración, y un profundo amor para resumir hacia Nelson Mandela, hacia el reemplazable Madiva. Pues le agradezco, embajador, que nos haya permitido este contacto hasta Johannesburgo en Sudáfrica. Con mucho gusto, a sus órdenes, saludos a usted y a su auditorio nuevamente. Gracias, allá, allá en Johannesburgo, Sudáfrica, el embajador Héctor Humberto Valés y Zafra, representante diplomático ante el gobierno de aquella nación, hoy, hoy de luto, junto con todo el mundo además. Hagamos una pausa breve, regresamos. Todas las noticias, todas las voces. le decía antes de ir a la Cámara de Diputados y entrevistar al embajador de México, allá en Johannesburgo, Sudáfrica, le decía que en el Senado se ha levantado el cerco, hará cuestión de media hora. Ha finalizado este cerco y los señores senadores están citados para mañana a las nueve de la mañana, e iniciar en comisiones la discusión del dictamen de la reforma energética, la reforma de las reformas. Vamos contigo, Leopoldo Espejel, primero a lo que está pasando afuera, con este levantamiento del cerco en torno al Senado. Adelante. ¿Cómo estás Pepe? Muy buenas tardes. Fíjate que esta mañana, tal como lo dieron a conocer el día de ayer, se reagruparon y se volvieron a manifestar a las afueras del Senado integrantes del Movimiento de Regeneración Nacional, encabezados por su líder Martín Batres, quien dijo Pepe que en caso de que el Senado apruebe la reforma energética, entonces trasladarían su plantón hacia San Lázaro donde se encuentra el Congreso de la Unión. Por lo pronto Pepe, por la mañana integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de Educación, del Sindicato Mexicano de Electricistas, llevaron a cabo movilizaciones, intentaron bloquear por algunos momentos algunos accesos, y este ingreso hacia el centro de donde se encuentra la Plaza de la República, sin embargo esto no ocurrió, pero lo que sí ocurrió Pepe es lo que estamos observando en pantalla cuando un grupo de integrantes de la CENTE del Estado de Veracruz pues arremetieron en contra de las vallas que se encuentran en la esquina de Madrid y la avenida de los insurgentes aquí, pues literalmente las tiraron Pepe, las arrastraron incluso utilizando algunas tarimas, lo que tenían entre palabras altisonantes, y bueno pues aquí la Policía Federal se vio sorprendida, de inmediato se montó este cerco Pepe para evitar que los integrantes de la CENTE pudieran llegar hacia este acceso donde se permite la entrada a empleados y trabajadores de la Cámara de Senadores, no pasó a mayores, aunque sí Pepe, se registraron momentos de gran tensión entre las personas que se encontraban manifestándose en ese punto, me refiero al Movimiento de Regeneración Nacional, quienes de inmediato al escuchar el estruendo, los gritos y la caída de estas enormes vallas de acero, pues de inmediato se desmarcaron, corrieron hacia un costado, elementos de la Policía Federal comenzaron a encapsular esta movilización, y un mando de la Policía Federal logró, Pepe, hablar con los integrantes de la disidencia maquiterial para conminarlos a replegarse, lo que finalmente ocurrió, Pepe, una gran movilización que desconcertó incluso a los propios senadores que se encontraban al interior de este inmueble, por fortuna las cosas no pasaron a mayores, los integrantes de la CENTE se retiraron, y la policía volvió a levantar estas enormes vallas, también se reforzó la seguridad, Pepe, en la entrada principal de la Cámara de Senadores, estas rejas fueron colocadas, cadenas y candados, para reforzar precisamente lo que ocurrió alrededor del mediodía, ya posteriormente, Pepe, pues la situación volvió a la normalidad, ya eran mucho menos los manifestantes que se encontraban todavía hasta esta tarde a las afueras del Senado de la República, la circulación de Paso de la Reforma se vio afectada, solamente en los carriles centrales con dirección hacia la zona del Ángel de la Independencia, Pepe, en la valla de la Policía Federal y la Policía Capitalina continúa, va a estar permanente, Pepe, hasta en tanto, pues, no se conozca cuál es el destino de este dictamen de la Reforma Energética, desde la zona de Antonio Caso, Pepe, para ponerlo, pues, bien en este mapa, hasta la zona, dando la vuelta por Paso de la Reforma, llegando hacia la Avenida de la República, la calle de la Fragua, Ignacio, José María Iglesias, todo esto se encuentra cercado por la policía. Ya en estos momentos, Pepe, pues, reitero, la situación está tranquila, han anunciado, Pepe, que mañana van a volver a concentrarse en este punto, a las nueve de la mañana. Pepe, lo que tenemos hasta este momento. Es el llamado que ha hecho Andrés Manuel López Beltrán, el hijo de Andrés Manuel López Obrador, quien está convocando a los simpatizantes de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, justo para lo que tú dices, Leopoldo, para estar mañana a las nueve de la mañana, en torno a este tema del cerco. Pero es que nos llegó la información de que se había levantado el cerco. No, Pepe, de hecho, lo que están haciendo es que se llegan a, llega a esta hora a las siete, a las ocho de la noche, Pepe, y entonces todas estas personas se retiran, van a descansar, y vuelven a regresar el día de mañana. En la esquina de la calle de Madrid e Insurgentes, hay un templete y hay una, pues es una especie de oficina improvisada, Pepe, donde están llegando todos los contingentes. Y también otro dato interesante, Pepe, entre más se alargue la discusión para el dictamen de la reforma energética, pues también mayor es la oportunidad, mayor es la posibilidad de que este plantón de Morena pueda reforzarse, toda vez que, pues estamos en vísperas del fin de semana, y se espera que muchos contingentes de distintos estados de la República se den cita aquí en el Distrito Federal para reforzar precisamente, Pepe, esto que se antoja se puede extender hasta el próximo lunes o martes. Algunas imágenes muestran la presencia de Martí Batres Guadarrama, digamos el número tres, en el entorno de Morena, del Movimiento de Regeneración Nacional, pues ahí presente y como artista, ¿no?, dando autógrafos. Sí, Pepe, dando autógrafos entre su gente, ahí vemos exactamente el punto, la esquina, Pepe, donde se llevó a cabo este, pues este, esta, esta gresca entre la gente y la Policía Federal, la esquina de Madrid y reforma. Aquí ha llegado, ha llegado Martí Batres, ha estado recorriendo justamente esta valla, él anuncia también, Pepe, que bueno, pues van a hacer más movilizaciones y que incluso no descarta la posibilidad de presentar una demanda en contra del presidente Enrique Peñarito en caso de aprobar la reforma energética. Bueno, pues ese es el pasamanos que hace Martí Batres, toda la gente de Morena, y bueno, pues esto también ha sido bien recibido por sus simpatizantes que, a decirlo, Pepe, son mucho menos de los que se esperaban. Apenas hoy se agruparían unos doscientos de ellos entre integrantes de Morena del Estado de México y los que vienen aquí al Distrito Federal y en general fueron como seiscientas personas las que se manifestaron, tomando en cuenta también la presencia de la gente del PT y del Sindicato Mexicano de Electricistas, Pepe. Pues agradezco la información, todo esto en el nombre del padre, el hijo y el espíritu de Martí Batres, ¿no? Así es, Pepe, y también pues con la imagen de Andrés Manuel López Beltrán. Sí, por supuesto, aquí ya dice que es Andrés Manuel II, es decir, el sucesor en la dinastía en la monarquía pejista, otros dicen que es el pejejijo, otros dicen que es el pejito, en fin, como quiera que sea, así está el mapa del cálculo político de Andrés Manuel López Obrador, quien se repone, se repone por supuesto el infarto, sigue todavía en el hospital, por aquí tengo el parte médico, en un momento más lo voy a leer, no, de una vez lo leo para que la gente esté bien enterada, según el parte médico firmado por el doctor Octavio González Chon, el director general médico de Médica Sur, el licenciado López Obrador evoluciona favorablemente sin ninguna complicación del infarto agudo al miocardio demostrado a través de las diferentes pruebas practicadas el día de hoy. Está programado para ser egresado de la unidad coronaria y ser trasladado a la unidad de terapia intermedia, donde va a continuar su recuperación hasta que sea completamente dado de alta. Este es el boletín que circuló, el último boletín que ha circulado, esperamos de un momento a otro que salga el siguiente informe del paciente, así ponen, del paciente Andrés Manuel López Obrador. Gracias. Buenas noches, Pepe. Que te vaya muy bien, muy buenas noches, es mi compañero Leopoldo Espejel, afuera del Senado. Pero, ¿qué está pasando adentro del Senado, Israel Aldave? Te escuchamos, adelante, buenas tardes. ¿Qué tal, Pepe? Gracias, muy buenas tardes. Pues la madre de todas las reformas, como se conoce a la energética, no avanza. Hoy no fue por la falta de acuerdos entre las fuerzas políticas, sino por un error a Pepe en el procedimiento legislativo, por lo que será hasta el día de mañana, cuando las comisiones encargadas de dictaminar la reforma energética, las comisiones de energía, puntos constitucionales, y de estudios legislativos, se declaren en sesión permanente, para que den a conocer a los cuarenta senadores que las integran, cuál es el predictamen. Se trató de un error a Pepe de procedimiento legislativo, en el cual consistió en que las, solo dos de las tres comisiones dictaminadoras, emitieron la convocatoria respectiva para entablar la mesa de trabajo, no así la de estudios legislativos, primera que encabeza el panista Raúl Gracia, con lo que se viola el procedimiento legislativo y las reglas de la Cámara Alta. El senador priista, David Pencina, presidente de la Comisión de Energía, reconoció de esta manera el error. Es un escenario que de común acuerdo hemos resuelto posponerlo para el día de mañana. Lo que estamos haciendo el día de mañana era en principio lo que se iba a hacer el día de hoy. Y, si se quiere tomar como un error, pues sí, hubo un cambio y hay un error en ese sentido. Por el otro lado, no es que no haya acuerdo, no haya acuerdo. Los acuerdos se van a construir entre las comisiones unidas para poder, en su caso, construir un dictamen. Con esta situación, Pepe, será hasta la tarde de este viernes cuando, ahora sí, las tres comisiones estén declarándose en sesión permanente para dar a conocer y estudiar el predictamen, por lo que todo apunta, Pepe, que los legisladores empezarán el trabajo de dictaminación el próximo domingo y el lunes darle primera lectura ante el Pleno del Senado de la República por tratarse de un cambio constitucional. No se puede dispensar este proceso y el martes ya estarían dándole la segunda lectura con lo que iniciaría el debate de la reforma energética aquí en el Pleno del Senado de la República. Por parte del Partido Acción Nacional, Pepe, este ha condicionado la aprobación de la reforma a cambio de que en la iniciativa se incluyan cuatro puntos que para los panistas son fundamentales. Transparencia en la renta petrolera, la creación de un fondo soberano para el petróleo, fortalecer los órganos reguladores del sector, pero sobre todo, Pepe, insisten en la salida del sindicato del Consejo de Administración de Petróleos en México. Son la postura de los panistas mientras que los perredistas insisten en que se les dé a conocer ya cuanto antes el predictamen para empezarlo a analizar. Mientras tanto, los perristas se lo guardan bajo el brazo y van a esperar hasta el día de mañana que sea citado de nueva cuenta las comisiones para que éstas se declaren en sesión permanente y se empiece a analizar el predictamen ya existente, Pepe. Eso en cuanto a la reforma energética, entonces, hoy también se pospone la discusión, el debate, porque las condiciones no son las propicias y mañana están citados los miembros de las comisiones correspondientes para iniciar este análisis, pero también hoy los senadores ventilaron el tema del Código Penal Federal. Así es, Pepe, como tú lo señalas, ya había sido aprobado en comisiones y hoy fue aprobado por el Pleno el nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales que establece nuevas normas para la investigación y sanción de delitos tanto a nivel nacional como a nivel estatal. También en este nuevo Código, Pepe, se da prioridad a la reparación del daño a la víctima y regula los juicios orales para dar paso a un modelo acusatorio adversarial haciendo las audiencias públicas afinen de que las partes en conflicto como el público en general pueda presenciarlos. Además, Pepe prohíbe la exposición a medios de comunicación de todos aquellos que no hayan sido sentenciados esto para salvaguardar el principio de presunción de inocencia. En el caso de la detención de una persona el juez está obligado Pepe a verificar si la aprehensión estuvo apegada al derecho pero sobre todo también al respeto a los derechos humanos. Con esta normativa Pepe dice el senador panista Roberto Giel de Esuart la libertad es la regla y la prisión la excepción así lo dice. No nos hemos salido un ápice del modelo constitucionalmente definido. Este código no recurre a prácticas o reglas que estimulan o pueden estimular violaciones a los derechos humanos. Por el contrario este ejercicio demuestra que el riesgo o la amenaza sobre derechos humanos no puede solaparse en la intención de dotar de mayor eficacia a las instituciones de procuración de justicia. Por su parte Pepe la priista Areli Gómez se dijo que con esta reforma se moderniza el sistema judicial de nuestro país. Hoy tenemos la ocasión de dar a nuestra nación un instrumento jurídico eficaz que permita la reacción del Estado cuando se comete un delito. La aprobación del Código Nacional de Procedimientos Penales impulsa la modernización de la procuración y administración de una justicia accesible imparcial e igualitaria que... El nuevo Código Pepe también reglamenta los actos de investigación como pueden ser los cateos la intervención de telecomunicaciones además de las órdenes de aprehensión y las detenciones a fin de que estos no violen las garantías fundamentales y se destaca Pepe que la normativa va a contribuir a terminar con la corrupción y la impunidad ya que cierra resquicios legales. Pepe, el reporte. Te agradezco mucho Israel Aldave toda la información vaya cantidad de información que nos has enviado desde el Senado desde adentro del Senado y completando la información desde afuera enviada por Leopoldo Espejel Muy buenas noches. Como siempre Pepe a tus órdenes buenas noches. Gracias. Son temas que merecen el análisis serio el asunto del Código Nacional Penal que va que vamos que va para toda la República Mexicana que homologa sanciones etcétera ha de ser conocido por usted y analizado por todo el equipo de analistas y de todos nosotros para que tengamos muy claro cómo es el nuevo código que han aprobado ya los señores senadores el día de hoy pero con el tráfago de información que hay alrededor del código penal la atención está puesta en la discusión del debate energético como ha estado el debate por la reforma político electoral y el código penal federal ha quedado por ahí en medio navegando y no hay que rescatarlo traerlo desmenuzarlo hacer la autopsia o la anatomía o como lo quiera llamar y entonces sigue explicando parte por parte porque a usted a mí y a todos nos va a servir saberlo por supuesto estar informados hagamos una pausa breve regresamos en cualquier momento entraremos en contacto con el jefe de gobierno del distrito federal Miguel Ángel Mancera quien hoy cumplió un año al frente de la jefatura de gobierno quien Mancera jefe de gobierno del distrito federal hoy en este día tan importante para él al haber cumplido su primer año de gestión al frente del gobierno de la capital de la república mexicana el que nos concede unos minutos para conversar con la audiencia de grupo fórmula doctor Mancera Miguel Ángel como te va muy buenas tardes felicidades por el primer año muy buenas tardes saludarte saludar también a tu audiencia te agradezco mucho un año difícil Miguel Ángel un año difícil lo hiciste notar en tu mensaje hoy en el auditorio nacional así es Pepe ha sido un año complejo de coyunturas de conflictos nacionales que han repercutido directamente en la ciudad la ciudad ha mostrado pues su vocación su vocación para llamar al diálogo su vocación para utilizar de manera razonal y por supuesto también racional la fuerza la aplicación de la ley abonar para la solución de los conflictos pero sin ninguna duda ha sido un año muy complejo porque también son históricos los temas que se han presentado yo creo que nunca habíamos sufrido una problemática tan seria como la que pasamos a partir del mes de agosto pasado y que bueno pues tuvo un momento muy muy álgido de ebullición ¿Qué es lo que más te ha pegado precisamente? ¿Te estás refiriendo a las manifestaciones las marchas de la coordinadora de los maestros? ¿Te estás refiriendo al Jeven al caso Jeven que te pegó también en tu popularidad? No, mira yo creo que el caso Jeven obviamente fue un asunto muy mediático fue un asunto en donde la ciudad tuvo que demostrar una vez más que tiene toda la capacidad para dejar claro que no hay impunidad en los asuntos hay una veintena de detenidos obviamente fue un tema muy mediático porque al principio se habló pues de un asunto que sería muy sensible si hubiera sido un tema generalizado es decir si hubieran sido casos repetidos o casos que se fueran a presentar como una modalidad delictiva en la Ciudad de México pero se enfrentó como lo dijimos se resolvió como lo señalé en su momento la tarea sigue todavía dando más información y más detenidos y yo creo que el caso que me refiero como complejo como de desgaste permanente de coyuntura política compleja es precisamente el conflicto magisterial es el que te ha pegado en la imagen incluso te ha hecho que la gente te perciba como un gobernante débil pues mira sin ninguna duda que hay personas a las que no les parece Pepe cuando tú tienes que tomar decisiones y cuando tienes que poner en la balanza lo que puede afectar de manera muy severa a la ciudadanía pues así lo haces lo asumes con responsabilidad y lo evalúas con toda objetividad así es que sin ninguna duda a nadie le gusta a nadie a ninguna persona nos gusta que haya un bloqueo que haya una calle donde no puedas transitar que se invada un espacio que es propio de la ciudad a nadie nos puede gustar no podemos acompañar ello entendemos el tema de la protesta y el tema de la manifestación pero también marcamos un límite y también dijimos Pepe como un día te lo dije ahí y tú me me cuestionabas en esa ocasión y se establecerá un límite a estas manifestaciones y se dirá hasta este punto ya no podemos acompañar así fue Pepe así se hizo y así se ha venido haciendo y yo creo que el resultado está a la vista también de todos Miguel Ángel el problema no ha terminado ahí sigue no ha terminado van a permitir que los maestros sigan ocupando el campamento establecido ya desde hace casi tres meses en la plaza de la república bueno todo parte de septiembre octubre noviembre y lo que va de diciembre casi tres meses vas a dejarlos ahí como tú sabes nosotros hemos hecho un llamado ya a nuestros amigos gobernadores ahora la representación de Veracruz sigue por aquí tuve noticia además en una plática directa con el gobernador con nuestro amigo el gobernador de Veracruz de que tendría una reunión con esta representación magisterial y que se irían ya a trabajar las mesas directamente al estado nosotros hacemos votos porque así sea hecho el llamado en el mismo sentido a Oaxaca a Chiapas a Guerrero a todos y cada uno de los estados que concentraron su punto de discusión en la ciudad de México a mi me parece que ha resultado oportuno el señalamiento que marcó la Secretaría de Gobernación en el sentido de que las mesas de negociaciones no están aquí en la ciudad están en los estados y así creo que lo han trabajado ya varios de ellos y espero que también el caso de Veracruz así sea porque hoy en día pues tenemos aproximadamente entre 500 y 600 ya no son los casi 25 mil que llegamos a tener en esta capital pero bueno pues estamos recuperando el espacio físico como tú sabes marcamos la necesidad de abrir las calles ya se abrieron las calles estamos recuperando espacio de lo que era este plantón que fue muy muy numeroso Miguel Ángel Mancera es un problema pendiente habrá de resolverse hay un diálogo permanente supongo con la autoridad federal porque el tema es federal y viene a repercutir en la capital de la república y los que aquí habitamos te echamos la culpa a ti y a la policía de que no hay el orden y la energía para poner orden sí efectivamente nosotros seguimos en diálogo con la autoridad federal nos marcan estas líneas de tiempo que yo te comento este señalamiento también puntual de que las mesas de negociación no están aquí en la capital sino están en los estados nosotros incluso así lo hemos comentado ya con los maestros con quienes como sabes tuvimos un encuentro que llegó al uso de la fuerza de las acciones que habían tomado sobre todo esta representación de Veracruz ahora se ha hecho el llamado y se ha reiterado este llamado de que las mesas están en el estado de Veracruz y no aquí en la ciudad de México ¿qué hay de las demandas ciudadanas Miguel Ángel Mancera doctor Mancera hay demandas que tienen que ver mucho vamos de los ciudadanos de a pie que tienen que ver con algo que quizá para los medios no sea tan importante pero para ustedes la autoridad si lo es me refiero a la solicitud de mayor vigilancia seguridad equipos de patrullaje alumbrado pavimentación es una demanda seria ¿no? es una demanda seria que la tomamos además exactamente así Pepe yo te quiero decir que las inversiones que está haciendo la ciudad hoy ponía un ejemplo solamente en el tema de alumbrado estamos hablando de 16 mil puntos de alumbrado una tarea de 123 millones en el último tiro además de todo lo que ya hicimos en vías primarias hoy decía yo que equivale 6 veces a la distancia México-Acapulco tenemos que seguir todavía cuando menos hasta el mes de marzo alumbrando la ciudad una estrategia que como te señalaba 16 mil luminarias se van a desdoblar a 26 mil porque estaremos haciendo obviamente la reposición de 10 mil que entregaremos a las diferentes delegaciones políticas la pavimentación continúa destiné 300 millones precisamente para esta tarea solamente en lo que resta de diciembre y los tres primeros meses del año seguiremos haciéndolo con con toda energía pavimentación y reencarpetamiento porque me preguntaban eso precisamente y señalaba que estamos hablando también de reencarpetamiento y lo mismo la recuperación de muchos de los espacios físicos hoy señalé frente a la plaza Talascoaque lo que tiene que ver con la plaza del general Lázaro Cárdenas en precisamente en ese eje vial el proyecto de Mazarik la recuperación del bosque de Chapultepec el parque de la bombilla la intervención hasta la glorieta de los coyotes lo que haremos en la calle de Homero la infraestructura de Calzada Zaragoza etcétera Pepe toda la ciudad en constante trabajo 16 delegaciones con parque de bolsillo itinerante 10 parques de bolsillo en zonas señaladas de la ciudad una tarea que no se nos termina en la agenda que te podría seguir comentando Miguel Ángel Mancera hoy en Reforma hace una evaluación de tu gestión al frente del gobierno de la ciudad señala efectivamente y en eso tú coincides el mayor fracaso de tu gobierno el tema de las marchas el mayor logro el tema del transporte si, mira yo creo que lo asumo lo dije desde su momento asumo este costo yo te quiero decir que en todas las evaluaciones y en todas las mediciones que se hicieron pues también hay voces muy críticas cuando hay el uso de la fuerza también la ciudad de México se divide y condena cuando no haces un uso racional de la fuerza tú lo has visto la ciudad de México es una caja de resonancia de los derechos humanos tenemos que caminar con pies de plomo y cuidar a la ciudadanía de que no resienta un conflicto mayor yo quisiera pensar que hubiera sucedido si nosotros hubiéramos hecho simplemente uso de la fuerza sin ningún tipo de responsabilidad teniendo aquí a 25 mil maestros en plena evolución del conflicto yo creo que siempre hay que trabajar en favor del diálogo buscar que no haya conflictos mayores en la ciudad y cuando tienes que aplicar la ley pues simplemente aplicarla yo he reiterado que los mecanismos de defensa de la ciudad para la ciudad los vamos a seguir utilizando Pepe con toda responsabilidad finalmente doctor Bancera en esta ocasión si me permites que viene que viene el año tu segundo año viene incremento al predial el asunto del metro que por cierto si va a dar a conocer el resultado de las encuestas y se pospuso creo que para mañana el tema de los parquímetros es algo que irrita mucho y no solamente en la condesa o en Polanco sino en varias partes donde se están estableciendo en fin todo esto mira que bueno que tocas el punto del predial déjame comentarte es una disposición constitucional de 1999 que ordenó a partir de 2002 que las legislaturas de los estados deben de cobrar todas las legislaturas de los estados no los gobiernos las legislaturas de los estados deben de cobrar el predial a valor comercial la ciudad de México ha hecho ahora una propuesta simplemente para cumplir con el mandato constitucional lo analizará la asamblea legislativa pero de cualquier manera yo quiero que la población esté tranquila y segura de que no habrá modificación en su pago ¿por qué? porque daremos un subsidio simplemente para cumplir con la disposición constitucional es decir ahí la ley dirá que tú deberás pagar el valor comercial pero el gobierno te dará un subsidio para que sigas pagando el valor catastral es simplemente el cumplimiento a la ley y finalmente la reforma política del DF doctor Mancera y como no mira está en curso yo sé que está haciendo un trabajo sustancial los diferentes liderazgos políticos el propio presidente del PRD nacional los presidentes de los demás partidos los senadores las senadoras yo creo que es una discusión que tenemos que seguir impulsando que bueno que se está dando que bueno que se escuchó este llamado de la ciudad el planteamiento que hicimos y esperamos que se pueda concretar será un tema histórico como histórico es el fondo de capitalidad como histórico es que a la ciudad de México se le haya incluido en el país donde durante 15 o más años ha estado postergada yo creo que todo esto es lo que estamos avanzando y decirle a tu importantísima audiencia Pepe si tú me permites el tema del metro primero es un tema que se va a decidir con la encuesta segundo todas aquellas personas Pepe soy enfático todas aquellas personas que deban que requieran que tengan la necesidad probada de tener que pagar los tres pesos lo van a seguir pagando el gobierno seguirá con ese subsidio pero tienen que ser habitantes de la capital requisito número uno y obviamente que se compruebe esta necesidad de recibir el subsidio así es que los adultos mayores seguirán pagando cero pesos en el metro los 100 mil jóvenes que hoy tenemos en un programa específico seguirán pagando cero pesos las personas con discapacidad exactamente en las mismas condiciones y quienes requieran seguir pagando los tres pesos habrá módulos especializados de ser el caso que así lo diga la encuesta y si la encuesta dice que no que la gente no apoya esta medida pues en el mismo sentido nosotros lo tendremos que asumir para lo que viene muchas gracias doctor Mancera muy buenas noches gracias Pepe buenas noches hasta luego el doctor el doctor Mancera Miguel Ángel Mancera él es el jefe de gobierno del Distrito Federal hoy con una ceremonia en el Auditorio Nacional un mensaje una especie de informe entregó cuentas de cómo marcha en este momento su primer año de gobierno cómo ha marchado su primer año de gobierno sin dejar de reconocer dónde ha habido digamos problemas como el caso graves como el problema que se ha suscitado con toda intensidad él lo decía desde agosto por la presencia de los maestros de distintas partes de la república agremiados en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación el tema del Jeven que también fue muy mediático nos dice pero anuncia anuncia que se está estudiando independientemente del resultado de la encuesta que aquellas personas que no puedan pagar los cinco pesos del boleto del metro que va a costar seguramente lo dirán las encuestas acuden a los módulos necesarios que se van a instalar para el caso y demostrando la situación económica que prevalezca en cada caso en particular podrán eventualmente ser autorizados a seguir pagando solamente tres pesos y reitera los ancianos las personas en situación de capacidades distintas los jóvenes en fin no van a pagar el metro cero pesos va a costarles el metro en fin son datos bien interesantes el tema que viene en torno a la seguridad más patrullas más luz y más pendientes lo del predial cuidado aunque se modifique la la norma en el sentido de que las el predial se cobrará a partir ya no del valor catastral sino del valor comercial el gobierno de la ciudad seguirá subsidiando el pago para que los casatenientes terratenientes pues paguen el valor catastral y no paguen el valor comercial no entiendo entonces para qué van a dar tanto brinco en la asamblea modificando la normatividad en torno del predial si finalmente el gobierno de la ciudad va a seguir subsidiando en fin eso es tema para discutir más adelante nos permite una pausa regresamos con más multilínea cincuenta y uno seis seis treinta un gran partido de ida en estas semifinales de la liguilla de la América han comenzado las semifinales de la liguilla del fútbol mexicano estamos escuchando narración de fondo del partido que que tiene lugar en este momento allá en el estadio Nemesio Díez de la ciudad de Toluca capital del estado de México entre los diarios rojos y las águilas las águilas de la América vamos con José Luis Cuevas está muy pendiente porque al ratito va a empezar el otro partido el de la fiera contra los santos vamos por partes José Luis ¿cómo estás? buenas noches hola ¿cómo estás? Pepe muy buenas noches un saludo al auditorio así es las águilas de la América visitan el infierno de Toluca un partido donde apenas se cumplen veinte minutos de él mismo y donde ha sido movido de ida y vuelta siendo la jugada más peligrosa un disparo de Francisco el Maza Rodríguez al travesaño al minuto dieciséis ante una estirada de Talavera que obviamente no alcanza a tocar el balón el balón va a la horquilla y por poco y se incrusta por parte del equipo de América por parte de Toluca ha salido de cambio ya Wilson Tiago el brasileño por una lesión muscular y le han dado desde luego ingreso a otro medio con pisa por parte del equipo Escarlata una baja sensible para Toluca pero es un juego agradable de ida y vuelta entendiendo el gol de visitante que además de estos noventa minutos de los cuales ya quedan setenta hay noventa más en la cancha del estadio Azteca el domingo y desde luego a las nueve lo que tú ya comentabas entre el equipo de León y de Santos a las nueve con seis minutos el partido de la Fiera y los guerreros hay en este momento en torno al estadio Nemesio Díez de la ciudad de Toluca mil cuatrocientos policías garantizando la seguridad de los aficionados a los espectadores que están en el estadio que está a reventar Sí, así es Pepe ya es inyendo lo que se está viendo en el estadio Nemesio Díez las realidades no habían sido las óptimas parece que las construcciones y algunas situaciones que han pasado a los alrededores del estadio no habían permitido en un principio el lleno del estadio en este momento ya está lleno el inmueble el Nemesio Díez obviamente hay americanistas pero sí la mayoría es del equipo mexiquense de los Diablos Rojos del Toluca un duelo interesante en el banquillo tanto Miguel Herrera como José Cardoso durante la semana se dijeron bastantes cosas desde luego arrancando el paraguayo con algunas declaraciones sobre el arbitraje hasta el momento nada que decir del arbitraje sí en la cancha donde es un juego muy trabado pero donde se alcanza a ver también quizá en un principio con dominio en América poco a poco Toluca emparejado y hasta el momento la más importante ha sido para el equipo de América el disparo al travesaño del Maza Rodríguez al minuto 16 en un juego que te recuerdo hay gol de visitante y también la posición en la tabla si se llega a empatar en todo le estaría dando el pase al superlíder a las águilas de la América es decir si hubiera que hablar de la balanza en este partido tú en este momento minuto me dices 20 de la primera parte 22-23 22-23 tú inclinarías el platillo de la balanza un poco a favor de la América por la situación de la tabla general de que si el pase se mantiene a 0 sí sería para América pero también entendiendo que si el Toluca hace gol en la cancha del Estadoteca y aquí se mantiene el 0 a 0 la ventaja es para Toluca está todavía muy abierta pelajería es decir si el América saca un empate en allá en el estadio Nemesio Díez ese empate tendría sabor a victoria tomando en cuenta de que el América viene al Estadio Azteca con su público con su gente y bueno ahí puede dar sorpresas pero en fin nada está escrito el balón es redondo y habrá habrá que esperar ojalá no se desborden las pasiones futboleras y trasciendan al ámbito criminal hay para ello 1400 policías muy al pendiente José Luis y bueno del partido que sigue a las 9.06 un horario más que nada diseñado para la televisión supongo entre Santos y la Fiera del León ¿cómo pronosticas tú que se lleve a cabo este partido? ¿a quién favorecería la balanza? vamos ¿de qué lado se carga la balanza? habrá que decir de este partido que bien lo mencionas es 9.06 minutos por alguna pauta de Fox Sports en Estados Unidos es por ello que se hace a esta hora el partido para los Estados Unidos que alcancen a tener el arranque como tal del partido y lo que mencionabas de cómo llegan estos dos equipos creo que prometen goles de entrada lo de León fue con jerarquía ganar por encima y pasar por encima de Monarcas 7 goles a 3 en el global lo de Santos 6 goles a 3 ante Querétaro si son dos equipos con mejor ofensiva creo que con mejor aparato defensivo el equipo de León que hoy es local me parece que se va a definir también en la vuelta el día domingo a las 8 de la noche en el TCM pero si creo que hoy el León es favorito para sacar al menos una ventaja mínima pues te agradezco te agradezco este avance ya estaremos comentando después el resultado del partido y como se prepara el partido de regreso que dará por resultado a los a los ya a los finalistas ¿no? así es a los finalistas y bueno el día de mañana Pepe te adelanto 10 de la mañana se podrá ver el sorteo de la Copa del Mundo los medios de comunicación estaremos desde el centro de alto rendimiento y por ahí de las 11 11 y media tanto Miguel Herrera como Ricardo Peláez Linares estarán ofreciendo conferencias de prensa y escuchando los primeras las primeras palabras después de que sepan cuáles van a ser los rivales de la selección mexicana el próximo junio allá en Brasil 10 de la mañana y lo estaremos comentando también con la audiencia de Grupo Fórmula por supuesto en todos los espacios noticiosos de esta emisora pero también en este en las 6 de la tarde con todas las noticias y todas las voces muchas gracias José Luis Cuevas que te vaya muy bien saludos Pepe buenas noches buenas noches nos quedó de ver Magda Guardiola allá en Saltillo nos iba a enviar información de cómo está llegando la gente poco a poco al estadio allá en Saltillo para este partido entre el Santos y la Fiera pero bueno lo dejamos un momento pendiente si me permite hagamos una pausa y regresamos con más información pasa con el tema del Cobalto 60 que desapareció durante algunas horas prácticamente un día y pico que fue robado y después apareció porque los fierros quedaron abandonados pero se hablaba de peligro la gente en la zona del Estado de México en la zona de Zumpango fronteriza con el Estado de Hidalgo montó en pánico anoche cuando trascendió que cualquiera que se hubiera acercado a este material radiactivo corría peligro ponía en peligro su vida en fin ¿qué ha pasado hasta el momento? hasta el momento se ha extendido el cerco en torno a los restos radiactivos que podrán ser retirados hasta dentro de dos días por razones técnicas el cerco que era originalmente de unos 500 metros ya se extendió a kilómetro y medio por parte de las autoridades federales vamos a enlazarlos en este momento con Leopoldo Espejel él ha estado muy pendiente de todo este capítulo adelante Leopoldo te escuchamos buenas noches hola Pepe ¿cómo estás? muy buenas noches efectivamente lo ha señalado con precisión las autoridades federales y de la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear han informado Pepe que van a extender este cerco por lo menos dos días más aquí en una comunidad de Giralde Hueypoxtla un municipio que se localiza a norponiente del Estado de México y que colinda justamente con el municipio de Zumpango donde ayer por la tarde fue hallado este vehículo que fue sustraído durante la madrugada del pasado martes en una gasolinera del poblado de Tepojaco en el municipio de Tizayuca Hidalgo muy cerca del lugar donde fue hallado ayer este camión y que en un principio Pepe se daba a conocer que al momento de la ubicación del vehículo no se encontraba este equipo radioactivo que había sido trasladado desde la clínica 20 del Instituto Mexicano del Seguro Social en Tijuana hacia un depósito de manejo radioactivo en el Estado de México cuando pues viene este hurto Pepe hoy se ha dado a conocer que hasta este momento lo único que priva es que las personas que hallaron este cabezal Pepe contiene cobalto 60 y que pues al desconocer lo que contenía pretendían llevarlo hacia su domicilio cuando son sorprendidos por la policía y es cuando se da justamente la llamada a las autoridades federales en el sentido de que todo parece indicar que habían localizado el cargamento pues estas personas Pepe hoy por la madrugada fueron sometidas a un estudio clínico muy exhaustivo para determinar si hay algún grado de contaminación por fortuna esto no ocurrió Pepe estas personas no están contaminadas así lo dio a conocer hoy en la mañana el alcalde de Hueypoxtla el señor Francisco Santillán también Pepe se informa que hasta este momento y pese al cerco sanitario y de seguridad además de monitoreo en hospitales en clínicas e incluso en dispensarios médicos y sanatorios particulares para conocer si alguna de las personas que podía haber manipulado este equipo radioactivo había solicitado alguna algún apoyo por su salud todavía Pepe hasta este momento no se sabe nada no se ha confirmado que esto haya ocurrido en alguna de estas clínicas se ha extendido este cerco también al estado de Hidalgo concretamente al municipio de Tizayuca donde fue robado este equipo por lo pronto las fuerzas federales que integran el ejército mexicano la policía federal la procuraduría estatal y la policía del estado de México mantienen este cerco Pepe a kilómetro y medio donde fue hallado por fortuna dice la comisión nacional de seguridad nuclear esta este lugar está justamente pues alejado de las comunidades cercanas por lo cual pues no representa un riesgo para las personas que habitan en torno a este punto este equipo Pepe estará pues resguardado las veinticuatro horas hasta en tanto la comisión nacional de seguridad nuclear lo retire de el lugar mientras se sigue pues se continúa tratando de ubicar si estas personas que se supone son los que robaron el cargamento y que presuntamente lo manipularon acuden a alguna clínica ya que su vida como lo comentaba ayer el funcionario de la comisión Pepe nacional de seguridad nuclear pues se corre en riesgo y es cuestión de horas para que empiecen a presentar estos síntomas letales mortales que comienzan por vómitos mareos y posteriormente hemorragias internas Pepe pues te agradezco Leopoldo la información seguimos muy al pendiente porque el material va a ser retirado pero todavía tarda va a tardar cuando menos todo el día de mañana así que estaremos informando y sobre todo que la población escuche con claridad lo que dicen las autoridades de la comisión nuclear y de salvaguardias que no hay peligro para la población hasta en tanto no se transgreda no se traspase el cerco de kilómetro y medio alrededor donde están los fierros la chatarra esta que iba a ser vendida imagínate iba a ser vendida pensaron que sacarle provecho a lo que estaba ahí cuando se enteran que se trata de un asunto radiactivo imagínate el daño que esto hubiera causado en fin seguiremos informando gracias pendientes buenas noches buenas noches gracias pendientes también pendientes de lo que ocurre con el canal de la compañía Javier Navarro buenas noches gracias Pepe muy buenas noches y pues si desde las primeras horas de esta mañana se tuvo un desbordamiento de las aguas negras del canal de la compañía esto en el límite de los municipios mexiquenses de Nezahualcóyotl y Chimalhuacán y aunque no se tuvieron afectaciones mayores en las viviendas se cerró un tránsito vehicular de varias calles como el bordo de Suchaza Armelo Pérez y Avenida de la Torre fue desde las seis de la mañana Pepe que los vecinos de estos municipios así como los asesores de transporte público y automovilistas reportaron esta fuga de aguas negras con lo que el nivel del agua afectaba el paso de los vehículos y de las unidades de la línea tres del Mexibus provocando problemas severos problemas en la realidad de toda esta zona por este motivo la coordinación operativa de protección civil de Nezahualcóyotl realizó un sobrevuelo en el cótero para ubicar el problema y localizó un taponamiento en el canal a la altura de la avenida Vicente Villada con lo que se dio aviso a la Comisión Nacional del Agua en respuesta a esto Pepe la dependencia del gobierno federal informó que alrededor de la medianoche del miércoles se detectó una falla en el fondo del río y esto fue un deslizamiento de una pared interna ubicada bajo el agua hacia el fondo del canal con esto se originó el bloqueo total del cauce lo que a su vez perigó en el desbordamiento en la avenida Voto de Sechaca y el canal de la compañía y con esto no se tuvieron el reporte de afectaciones mayores a la enmienda y la acumulación en el agua en las calles llegó a los 30 centímetros de alto aunque en el mercado en la zona Pepe subió a un metro de altura y ante los daños ocasionados los bloqueatarios pidieron intervención de las autoridades así lo mencionó uno de estos bloqueatarios Alejandro Contreras no hemos visto presencia exactamente ni por parte del gobierno del estado ni por parte del municipio ya que han medido ahora sí que puras personas que no son competentes para arreglar este problema porque pues ya ya se generó algo más fuerte porque ya hay pérdidas demasiadas pérdidas para todos los locales ya que no va a ser en un solo día sino en varios días las afectaciones tanto económicas y esperemos también en ese aspecto pues que no haya un brote de alguna epidemia aquí en el mercado no más que nada para las personas porque aquí hay niños y pues corren el riesgo hay personas también adultas y hay de todas las ciudades en el transcurso del mediodía Pepe se corrigió el taponamiento y aunque el nivel del agua bajó continuaron los trabajos de reparación de todos estos daños lo que fueron ocasionados por el peso por el sobrepeso Pepe que pues no tiene otro origen que las descargas y de gales y continuas de una gran cantidad de basura y cascajo Pepe el reporte que te tengo gracias Javier Navarro por la información buenas noches gracias buenas noches regresamos después de un corte vamos a hacer contacto con el ingeniero Javier Matuc él siempre anda en la nube ya sabe pero sabe todo lo que tiene que saber acerca de los gadgets y todo esto y hoy hoy dentro de toda la seriedad de la información hay una nota que no deja de ser digna de comentario en este caso para Javier el tema de que el servicio secreto de Estados Unidos le prohibió a su presidente usar el iPhone no le dejan usar iPhone le obligan a usar Blackberry ¿por qué Javier? ¿cómo te va? buenas noches Pepe muy buenas noches para ti y para toda la gente que nos escucha y si bueno esta nota pues se regó como pólvora en todos lados y Pepe para entender esto hay que pensar un poco en lo que hacen las compañías por ejemplo que distribuyen productos y que compran flotillas de los mismos tipos de vehículos todos más o menos igual para poder administrarlos esto algo así más o menos parecido pasa con muchas grandes empresas con algunos gobiernos y algunas otras dependencias que confían en un sistema básicamente por la seguridad de los datos imagínate que cada quien usa el teléfono que quiere sería un dolor de cabeza para la gente que está encargada de que la comunicación sea cifrada y que no vaya a haber pájaros como se decía antes y básicamente la razón es un poco histórica BlackBerry comenzó vendiendo estos servicios para grandes empresas y seguramente lo siguen usando porque no han encontrado una mejor opción si y Obama pero el presidente Obama se queja de que no lo dejan usar su teléfono a pesar de que él admira al fundador de la compañía Apple al fallecido Steve Jobs sin embargo dice no no presidente se amoló la cosa porque este teléfono es fácilmente rastreable el cambio BlackBerry fíjate que un funcionario mexicano me lo explicó alguna vez me dijo mira nosotros todos en el gabinete usamos BlackBerry porque no es en ese momento estoy hablando de hace un par de años no es rastreable exactamente lo que hace la compañía BlackBerry comenzó haciendo es que vendía la solución completa eso quiere decir que en en este caso en la oficina del gobierno o en la oficina o el corporativo coloca unos equipos con lo cual garantiza que la comunicación está cifrada o está protegida entre los teléfonos también los chats los chats estos que no la usan tanto es lo que garantiza la compañía y así empezó y así se quedó y digamos que agarramos los clientes entre ellos el gobierno norteamericano y por eso son las declaraciones hoy del presidente Obama bueno pues te agradezco mucho Javier la oportunidad de poder escucharte y saludarte oye nada más como comentario dijo Obama que si usa su iPad entonces bueno ahí de repente usa uno más grande ya le echó su comercial a Apple que te vaya muy bien un saludo buenas noches Javier Matuk se va en la nube en que llegó regresamos gracias a nombre de todo el equipo le agradezco su atención su confianza y todo lo demás en punto de las 6 de la tarde mañana le tendremos toda la información quédese con la fórmula financiera y en televisión con Mario Ávila hasta mañana